Bueno, pues sabéis quién ha sido el estudio que se ha puesto a grabar y se le ha olvidado darle al botón de grabar. Se ha grabado prácticamente todo el comentario de voz y ahora le va a tocar volverlo a grabar a un servidor. Así que dentro intro y comenzamos. ¡Hola a todos ozoneros! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ozono96 y hoy os traigo un día más, un Speed Wheel y esta vez es para mi sección de Casas de Fantasía, que aunque esta vez no es una casa, pero sí que ha sido una petición hecha por CrazySins. Esta ya es la tercera construcción que le realizo para un proyecto que tiene entre manos. Os recomiendo que lo sigáis por YouTube y por Twitter para poderlo ver porque va a ser una auténtica fantasía y lo tenéis que ver sí o sí, ¿vale? Y eso. Así que en esta ocasión me ha tocado hacer una construcción que llevaba muchísimo tiempo deseándola hacer y cuando me dijo Crazy que necesitaba este solar en concreto, yo dije, en serio, lo estaba deseando hacer. Lo que pasa es que lo que suele pasar, ¿no? Que vas dejando algo que quieres hacer para más adelante y al final no lo haces, pero esta vez sí que lo hemos hecho y es la construcción del colegio de Sunset Valley de los Sims 3. Una recreación, como sabéis, ese colegio es un edificio madriguera. No sabemos cómo es el interior, pero sí sabemos cómo es el exterior, con lo cual yo lo que he hecho ha sido una recreación del exterior a cómo se ve en los Sims 3 lo más fiel posible. He que tener en cuenta que el solar que he tenido que emplear es más pequeño, dado que en los Sims 3 podías crear solares personalizados con distintos tamaños y en los Sims 4 no, con lo cual este solar es mucho más pequeño y me ha tocado desplazar la zona del jardín de juegos, me ha tocado desplazarla a la parte trasera del edificio en vez de a un lateral. Pero bueno, salvo eso, lo he conseguido recrear muy bien. Esta es una petición que me hizo hace mucho tiempo, antes de que saliesen las escaleras de mano, que tuviéramos noticias del pack de vida ecológica y como podéis estar observando, yo ya lo conozco porque me he puesto hoy domingo 13 del 6 a grabar el comentario de voz para que lo podáis tener este domingo. Espérate, hoy es domingo o sábado. Ay, madre mía, qué lío llevo. Creo que hoy es sábado, sí, sí. Así que bueno, pues aquí lo tenéis. Es una recreación lo más fiel posible. He recreado inclusive una campana que hay en los Sims 3 de decoración. Lo he hecho con un tejado. De hecho, ahora estáis viendo la construcción de dicha campana. Creo que me ha quedado muy parecida, ¿vale? Os intentaré poner alguna foto del exterior de cómo es esta construcción en los Sims 3 para quien no conozca este juego, no haya jugado o lo que sea, pues que pueda ver y pueda comparar un poquito. Si bien es cierto, el interior no sabemos cómo es, así que yo me lo he imaginado. Aparte tenía que añadirle una especie de gimnasio para hacer una zona como baile de fin de curso, de graduación y demás. Y eso se lo he hecho en el sótano, dado que era el único espacio que me quedaba ya libre. Y la verdad es que me ha encantado. En el sótano también he puesto lo que son los baños. Y eso, he puesto una zona de aparcar bicicletas, porque sí, chicos, en los Sims 3 juego base teníamos bicicletas y bicicletas para niños. Cosa que aquí en los Sims 4 no, pero lo he más o menos camuflado y queda bastante bien. Porque he hecho una de las bicicletas más pequeñitas con el truco este de los interrogantes y demás para poderlo hacer más pequeñito, ¿vale? Y la verdad es que ha quedado bastante bien, ¿vale? O sea, podría haber quedado peor y ha quedado muy bien. Y me encanta el resultado. Esta construcción, ya os digo, la hice hace mucho tiempo, la terminé, pero entre unas cosas y otras no os he podido grabar todo este comentario de voz y demás. Con lo cual he decidido que ya va siendo hora de irlo sacando. Tengo muchas construcciones así en este plan, en este estilo atrasadas que no os he compartido y me encantaría poderlo compartir con todos vosotros. Y voy a ir poco a poco rescatándolas y demás, ¿vale? También entre medias os intercargaré construcciones que he hecho nuevas con el nuevo pack y demás. Y de verdad es que estoy como en una fase de no parar de crear construcciones y demás, pero a la vez no me da tiempo a poderlo compartir todo. Pero bueno, no os preocupéis, poco a poco llegarán. Las cosas buenas se hacen esperar, como aquel dicho, ¿no? En fin, y eso. Y poco más, a ver, os puedo comentar también la construcción. Creo que ya está en la galería. Si no lo está, lo voy a comprobar antes de subir este vídeo y lo subiré para que antes de estar subido este vídeo ya esté en la galería. Y vosotros ya lo podréis descargar con mi de de Origin Ozono 96, ¿vale? La podréis encontrar y eso. Al final no me acuerdo cómo he llamado esta construcción, ¿vale? Pero, en fin, en mi galería la podréis encontrar. De otra manera, si tenéis algún problema y demás, siempre me podéis preguntar. Y en cuanto pueda, pues lo miro y os contesto, ¿vale? He hecho diferentes aulas, bastantes aulas. Y tienes aulas de preescolar, tienes aulas más normales, tienes aulas de ciencias, aulas de teatro, en plan de interpretación. Creo que también tengo un aula de música, sí, hay un aula de música, de ciencias. O sea, hay muchas aulas para distintas escenas que quieras representar. También tiene una cafetería este colegio, tiene una biblioteca, tiene el despacho del director, tiene una conserjería y esa parte de lo que os he comentado antes de los baños. Tiene la recepción, unos pasillos muy típicos estadounidenses. Y la verdad es que, no sé, me ha encantado en general cómo ha quedado. Le he puesto este suelo verde, bueno, verde y amarillo de a trabajar, porque este es como el típico suelo de colegio, ¿sabéis lo que os quiero decir? El colegio, como veis, tiene un estilo muy clásico y no me he querido salir mucho de esa línea de clásico. Sí que con algún elemento, a lo mejor, un poco más moderno. Les he puesto, por ejemplo, televisiones en lo que son las aulas para que puedan dar, pues ahí, los documentales típicos que a veces hacen, que muestran y demás, o vídeos y demás de cosas así didácticas y demás para que puedan hacerlo. En fin, creo que lo he ambientado bastante bien. Y ya me diréis vosotros, si la utilizáis esta construcción, ¿qué os parece? Recordad que me podéis encontrar en todas las redes sociales utilizando mi nombre, Ozon96, con lo cual me lo podéis comentar por Twitter y demás. Y ya sabéis que yo encantado. Y eso, la verdad es que me encanta como me ha quedado esta construcción. Tenía muchísimas ganas de hacerla y creo que eso es algo que se ha notado bastante porque el resultado, bajo mi punto de vista, ha sido sencillamente genial, maravilloso. Está muy mal que yo lo diga, sí, lo sé, pero es que no lo puedo evitar, chicos. Me ha encantado como ha quedado y lo tengo que decir. Aquí estáis ya viendo lo que es el comedor, que es un comedor bastante grande, pero a la vez es pequeño porque, ya os digo, el espacio no daba para más, con lo cual lo he tenido que hacer una escala un poco, yo creo que un pelín más pequeña, pero bueno, queda bastante espacio y de hecho es bastante funcionar. Lo he estado probando, me acuerdo que lo estuve probando este solar y funciona bastante, pero que bastante bien. No he tenido problemas de que los no pudieran acceder a X sitio y demás, con lo cual, genial, ¿vale? Abajo en el sótano, que os lo he comentado, hay un gimnasio que está decorado como para una fiesta de graduación. Aparte tiene unos vestuarios y también están los baños del colegio, porque no me cabían en cada planta. Hubiera sido un detalle bonito que me hubieran entrado todos en cada planta, pero bueno, no ha podido ser. Después aquí ya estáis viendo la decoración de la biblioteca, que creo que la biblioteca es la habitación que menos me gusta de cómo me ha quedado. Aún así me gusta bastante, pero si bien es cierto que me hubiera gustado tener mucho más espacio para poner más mesas, más libros y demás, pero por lo menos lo que me ha dado espacio ha estado yo creo que bastante bien. Y eso, como os he dicho antes, esta construcción pertenece a la serie de casas de fantasía, que aunque señame así, ya os dije, estoy pensando a lo mejor cambiarle el nombre, pero podéis hacerme cualquier petición, cualquier simer que quiera una construcción y yo aquí la agrego a este tipo de vídeos, este formato, ¿vale? Y eso, así que no os cortéis porque a lo mejor estáis pensando, ay, pero es que yo quiero que me hagas yo que sé, un bar, una discoteca, lo que sea, ¿vale? Yo lo hago, no pasa nada, ¿vale? Se llama así la serie porque empecé haciendo solo casas, y ahora pues también, como estáis viendo, también hago solares comunitarios, o sea, que por eso no os cortéis, podéis preguntar perfectamente y ya está, ¿vale? Lo que es el primer piso, como estáis viendo, están todo lo que son las aulas y no sé, me ha encantado, sí que tiene todo un rollo, creo que me ha quedado muy rollo un colegio y no sé, en fin, chicos, este vídeo dura bastante, después os voy a dejar unas fotitos para que podáis ver los resultados finales de este solar, aunque yo os aconsejo que descarguéis este solar para poder disfrutar de él y siempre se va a ver mucho mejor que en unas fotos que yo haya tomado, ¿vale? Y eso. Aparte, os quería comentar, ¿vale? Que he estado viendo las analíticas del canal y estamos yendo muy bien, pero he visto que muchos de los que me veis mis vídeos, casi la mayoría, me veis sin estar suscritos y no sé por qué, ¿a qué estáis referendo, chicos? Venga, va a suscribirse, que no lo digo yo, ¿eh? Que lo he visto en las estadísticas, ¿vale? Y eso, y de los que lo veis muy bien, porque la mayoría tenéis activadas las campanitas, pero para los que no, os recuerdo que activéis la campanita y todas las notificaciones para que así YouTube os pueda recomendar cada vez de que subo vídeo y no os perdáis ninguno. Aunque si queréis enteraros por otras vías, por ejemplo, por Twitter, yo siempre tuiteo cada vez que subo un vídeo al canal y, por supuesto, en mi canal de Discord, que he actualizado porque estaba mal el enlace para que pudieseis acceder al Discord y lo he actualizado el enlace, así que ahora ya sí que sí podéis acceder al Discord de este canal y es así que para los que no habéis podido y demás, ya podéis, ya podéis entrar en mi Discord y ahí vais a tener notificaciones no solo de cada vez que suba vídeos, sino también de cada vez que haga directos. Y aparte, pues abajo tenéis otras redes sociales que ya no utilizo más, pero, o sea, no utilizo mucho, por así decirlo, ¿vale? Como son Facebook o Instagram, ¿vale? La que menos uso es Facebook principalmente y eso. Y después, pues nada, os recuerdo que hago directos los martes si los juego el fijo, después a lo mejor en fin de semana puede ser que haga, puede ser que no, eso ya depende de si tengo tiempo y demás, ¿vale? Este fin de semana, por ejemplo, estoy haciendo este vídeo, quiero ver si hago otro más este fin de semana, así que no creo que me dé mucho tiempo, pero bueno. Y eso, así que yo ya por aquí sin más me despido, espero que os gustase muchísimo este vídeo, sé que os tengo que dar el vídeo de sacando lo peor de los Sims 4 Vida Ecológica, tiene mucho de dónde rascar y cada día estoy viendo más, es como, es que no me puedo contener y tengo que poneros el vídeo lo mejor posible para que veáis todos los errores que tiene, ¿vale? Y es algo que lleva bastante tiempo, así que tener paciencia, que en cuanto pueda lo haré, aparte de un vídeo hablando sobre una cosa que he tuiteado este sábado, un hilo enorme que he hecho y me gustaría hacer un vídeo tratando ese tema en concreto, que es un poco hablar tanto de la comunidad, de los Singurús, de EA, un poquito de todo, ¿vale? Y me gustaría tratarlo en más profundidad en un vídeo más que en un hilo que después se va a perder por Twitter, ¿vale? Y nada, en fin, que eso. Y ya está, normalmente tengo más, lo que no vais a ver aquí en la Speedway la vais a ver en las foticos y si dejaráis el solar, está en mi galería con mi vídeo de Origin Ozono 96 y por aquí estáis viendo los packs que tiene y yo ya sin más me despido, nos vemos en un próximo vídeo directo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!